Los esperamos en el evento Rompiendo Reglas 2010. Ok, buenas tardes amigos de Jalapa TV. Estamos aquí sus amigos de Rompiendo Reglas, Motoclub de Jalapa. Hoy lo estamos invitando a este evento, una concentración de motociclistas a nivel nacional e internacional. Ya tenemos por ahí un amigo que viene de Venezuela, Colombia. Lo estamos invitando para que el público de Jalapa nos acompañe. Hoy estamos aquí en el Parque Juárez a partir de las 2 de la tarde y hasta las 8 de la noche. A las 8 de la noche habremos de realizar un desfile por las principales calles de la ciudad, que es Ávila Camacho, Avenida Jalapa, Américas, Maestros Veracruzanos, Circuito Presidentes, Universitario Núñez Beltrán, Dias Mirón, Cayetano Rodríguez Beltrán, para entrar al Paseo de los Lagos, donde tendremos una taquiza, una tocada, diversión sana para la familia. Y el día de mañana lo esperamos en el Museo del Transporte a partir de las 10 de la mañana, donde habrá también exhibición de motos, habrá diferentes actividades para toda la familia. Y a partir de las 4 de la tarde, una comida ahí con todos los asistentes y posteriormente el baile, concurso de camisetas mojadas y demás eventos. Y el domingo, bueno, la despedida y los sorteos. Aquí está, le voy a pasar el micrófono a mi compañero Rafael Martínez. Hola, buenas tardes para Jalapa TV. Hacemos una atenta invitación, que se vengan a disfrutar de estas preciosas máquinas que vienen de diferentes partes del Estado y del país. Y pues aquí los esperamos, se pueden acercar a las motos, tomarse una foto, subirse en ellas y pues invitarlos más que nada a que vengan a disfrutar este espectáculo que prácticamente es, digamos que es nuevo aquí en Jalapa. Y pues los esperamos aquí, el club de Rompiendo Reglas. Aquí tenemos a nuestro amigo Kevin, que viene desde Colombia. A ver Kevin, ¿qué nos puedes decir del evento? Pues lo mejor que puedo decir es acrecentar el círculo de amistades con los amigos motociclistas, que esto es maravilloso para mí y el evento lo veo que va a estar de maravilla y que estos eventos se sigan promocionando cada día más para que así impulsemos más el deporte ciclístico y motociclístico. Y a Jalapa, que no vaya a caer agua porque nos daña la rumba. Los esperamos en el evento Rompiendo Reglas 2010. ¡Suscríbete al canal!